www.youtube.com barra la liga cuando acaba la jornada es un gustazo poder ver todos los resúmenes de los partidos de la jornada de hoy por ejemplo Gol, 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 gol. Gol de Markel Susaeta rematando de primeras un balón colgado desde la izquierda. Le puso la pierna derecha al balón y se encontró con una pelota envenenada. el cuadro sasunista primera llegada seria prácticamente de todo el partido del Atleti Club de Bilbao querido Aitor que se pone por delante en el marcador siendo ahora mismo lo podemos decir un equipo muy eficaz muy efectivo por lo que ha tenido pero la jugada es maravillosa porque es que el centro con la puntera de Ibai, ahí lo vemos con el exterior de la pierna derecha y el remate de primeras, no toca la pelota al suelo, gol de Susaeta el centro de Ibai es marca de la casa con esa parte exterior de la bota que también